Las satisfacciones máximas tras haber logrado este punto con la cantidad de gente que además vino a apoyarte al Estadio Nacional. Sí, estoy muy feliz. La verdad es que salió toda a la perfección como planeamos con Nico, así que bueno, ojalá que mañana cerremos la serie. ¿Cómo te sentiste en cuanto al desarrollo del juego, en cuanto a lo peligroso que fue por momentos José Hernández? Yo sabía que era un partido peligroso. Sé el nivel que tiene y sé el daño que te puede hacer. Por suerte pude sacar el partido delante de la mejor manera posible. Y bueno, feliz de haber sacado el partido. Gonzalo, ¿cómo sientes que están tus compañeros para el doble? ¿Sientes que pueden cerrar mañana la serie ante República Dominicana? Yo creo que están más que preparados. Julio viene a ser campeón de una TV. Hans viene a ser campañón en doble y bueno, ojalá que mañana cerremos la serie. ¿Cómo te sentiste con el apoyo del público? Primera vez que además juegas en un recinto con mucha historia para el tenis chileno. Se jugó una final de Copa Davis, mal que mal acá. Sí, bueno, es una olla. La verdad que el público se siente mucho más que en cualquier otro lado que había jugado. Así que muy feliz del público. Por último, ¿cuál es tu mensaje para los hinchas chilenos de cara a encadenar un quinto triunfo consecutivo en Copa Davis? Nada más que palabras de agradecimiento. Ha mostrado el apoyo en todo momento. A pesar del momento en que está viviendo el tenis, que no tenemos top ten como teníamos antes, el público siempre ha sido optimista y nos ha apoyado en todo momento. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias.